Hola amigas, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí conmigo acompañándome en un nuevo video más. Como ven, hoy les traigo la nueva decoración de mi cocina para este verano 2024 en el cual estuve reutilizando cosas que ya tenía y utilicé colores neutros como el blanco, el café, el dorado y un poco de verde para darle vida a esta cocina. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Como siempre me gusta mostrarles un antes para que vean al último la diferencia. Así es como tengo la cocina en estos momentos. Como ven, no hay ninguna decoración, así como en estas repisas ni en el comedor. Esta decoración que les comparto es realmente sencilla. Pues como pueden ver, la mayoría de las cosas son en colores neutros. La verdad es que no quiero poner en esta ocasión nada que se vea llamativo. Lo quiero así, que se vea sobrio y serio, pero a la misma vez bonito y elegante. Así que, pues estas son las cosas que voy a utilizar. Algunas de ellas ya las tenía. Vamos a comenzar en este pequeño espacio. Aquí voy a colocar esta tablita que me servirá para tapar el contacto junto con esta otra. Estas pues ya también las tengo desde hace tiempo. Y a un lado voy a poner mis cucharas de madera. Chicas, estas cucharas como ven ya se ven muy viejitas porque sí, la verdad es que sí las uso. Pero bueno, no importa. Ahora sí que las quiero tener aquí a la mano. A un lado voy a colocar este platito que me servirá como charola para poner ahí el aceitero. Y como decoración voy a poner esta piña pequeña. No sé si ponerla aquí, chicas, o de este otro lado que creo que me gusta más de este lado de las tablas. Y en este espacio, en estas repisas, voy a dejar ahí los especieros. En esta otra repisa voy a colocar estas tazas que nos sirven para prepararnos un capuchino. Ya saben que con este tiempo que ya, pues ya está lluvioso, ya se empieza a sentir un poquito de frío, pues se antoja. Y a un lado vamos a colocarle estos tazoncitos en color blanco. Quiero darle un poquito de toque y pues obviamente estas ramitas verdes para darle vida a este pequeño espacio. Y así es como voy a dejar estas repisas. No lo voy a colocar nada más. Y en la parte de abajo voy a hacer una pequeña estación de café. Chicas, en esta ocasión será algo realmente sencillo, pero quiero que luzca y se vea bonita. Aquí como ven estoy colocando esta charola en color blanco. Y aquí a un lado voy a poner este florero con estas ramitas verdes que me las estuvieron mandando en Temo. Aquí voy a colocar estos contenedores que es para el azúcar y el café. Chicas, estas también ya me las han visto desde hace mucho tiempo. La verdad estoy en busca de otros contenedores, pero no he encontrado unos que me gusten. Así es que pues voy a seguir utilizando estos. Aquí a un lado como ven estuve poniendo estas cucharitas. Y aquí a un lado pues voy a colocar este contenedor para galletas. Aunque en esta ocasión lo voy a dejar así vacío porque no tengo galletas en estos momentos. En esta otra repisa voy a poner lo que es el dispensador de jabón. Y aquí esta macetita que me servirá para colocar alguna pulsera cuando estemos lavando los trastes. Ahora como ven en esta parte de la estufa aquí simplemente voy a colocar esta toalla que también tiene poquito que la acabo de comprar. Ya la utilicé en una decoración y nuevamente la estoy reutilizando. Y ahora en estas repisas voy a colocar este cuadro el cual me gusta lo que dice agradecer por lo que pasas y creer que hay un plan perfecto para ti. Eso es paz. Esa la estuve imprimiendo y me gustó así que la estoy colocando aquí en esta repisa. Aquí a un lado quiero poner esta plantita colgante. Miren la verdad es que me encantó como se ve, le da vida a ese pequeño espacio. Y pues ustedes que dicen, en la parte de abajo voy a poner estos platos extendidos, son pequeños. La verdad no sé si se vayan a perder mucho con el color de la pared, pero no importa chicas, los voy a estar colocando aquí en esta pequeña repisa. Y para darle ese tono elegante voy a poner estas jirafas que también es la primera vez que las estoy utilizando y las estuve comprando en prichos. Y por último en esta otra repisa voy a colocar este otro tazón en color blanco. Junto con este voy a poner una encima de otro y aquí voy a estar colocando esta piña. Esta chicas es un vaso en forma de piña, pero yo lo voy a utilizar como decoración. Aquí a un lado voy a poner esta casita de pajaritos que la estuve pintando en ese color blanco y así las voy a dejar. La verdad es que quedaron realmente bonitas y sencillas a la vez. ¿Ustedes qué dicen? Ahora aquí en el comedor voy a poner este camino de mesa que también es la primera vez que lo voy a poner, ya que este también me lo estuvieron mandando en Temu. La tela es muy fresca, chicas, para estos tiempos que de repente hace mucha calor. Se ve así el mantel corrugado porque así es la tela. No se crean que no la, ahí vayan a decir, no la plancho, no mis chicas. Así es el camino de mesa. Y aquí en el centro voy a poner esta charola y para darle ese toquecito de vida, le estuve colocando esta linda plantita con estas hojitas que creo que se llaman costilla de Adán y pues así es como quedó la cocina. Ahora las dejo para que vean el recorrido final. ¡Gracias! 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 Si este video fue de tu agrado, te agradecería me pudieras regalar un like y si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Ya sin más que decirte, te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!